Hola soy ChemaFoto, bienvenidos a mi canal y hoy os quería hablar de tu primera sesión de fotos boudoir y esto está orientado para modelos que quieran hacerse su sesión de fotos y tengan muchas dudas al inicio de cómo funciona, qué es lo que tengo que hacer así que te quiero dar un montón de trucos y un montón de consejos, además te voy a dejar con una pequeña entrevista a una modelo que es su primera sesión para que entendáis cuál es su motivación, por qué se hace sesión de fotos, para que veáis cómo es una sesión de fotos de homemaking of y espero que os guste mucho, atentos porque es súper interesante, ¡adelante! Bueno, lo primero de todo, me alegro mucho que te hayas decidido a hacerte una sesión de fotos boudoir no es nada malo, no es nada sexual, se debe normalizar, hay personas que le tienen como pánico es tu cuerpo, tú decides cómo enseñarlo y cómo no el fin de una fotografía boudoir no es sexualizar tu cuerpo, es empoderarte, es darte más fuerza es que te sientas cómoda contigo mismo y que tengas un recuerdo muy bonito, ¿vale? Recuerda, es sexy, no sexual, os dejo una introducción de qué es fotografía boudoir aquí por si tenéis dudas exactamente de qué se trata o cómo se tiene que hacer, ¿vale? Y lo que quiero hacer es darte unos cuantos consejos muy útiles para tu primera sesión para que salga canela, ¿vale? Lo primero de todo, te diría que no hagas experimentos raros en esta sesión que no pruebes maquillajes extraños, que vayas lo más natural posible que no vayas a una peluquería y te hagan un peinado estrafalario a mí eso no me va a pasar seguro pero que no te hagan pelo raro, que no te maquillen raro que no pruebes con ropa que no te pondrías nunca, ¿vale? Una lencería que dices que no te ves sexy, que no te ves guapa o sea, ponte cosas con las cuales tú te sientes cómoda, que ves que estás bien y no hagas experimentos, no hagas experimentos porque no es el momento de hacer experimentos es el momento de sentirte cómoda y estar bien, ¿de acuerdo? Lo siguiente, y es una duda que muchas veces me preguntan ¿Puedo ir acompañada a las sesiones? Por supuesto que puedes ir acompañada y la verdad que si alguien te dice que no puedes ir acompañada ¡Uff! Ostras, no sé, pero no te voy a decir huye pero te voy a decir, es muy extraño que te expliquen por qué no puedes ir acompañado Yo lo que te diría es que siempre vayas con la persona que te sientas más cómoda Lo que está claro, que si vas a ir con alguien que te vas a sentir incómodo que te va a hacer caras mientras estás posando que te va a estar molestando y tal mejor llévate a otra persona, ¿vale? Pero si tú estás más cómodo yendo con tu novio o yendo con tu madre ves con tu novio o con tu madre Lo importante aquí es que tú te sientas cómodo, ¿vale? Y si te sientes más seguro yendo con alguien que te acompañe a la sesión pues hazlo, no tengas problema Lo que también te diría es que consigas un fotógrafo profesional, ¿vale? ¿Y cómo sé si es un fotógrafo profesional? Pues no es realmente muy fácil o muy claro porque muchos fotógrafos autoproclaman profesionales cuando no son autónomos, no pagan seguros, etc. Un fotógrafo profesional normalmente te dará su cuenta de banco para que le hagas un pago o te podrás pagar con tarjeta de crédito estará registrado, estará asegurado busca también referencias de ese fotógrafo con otros clientes que haya tenido o contáctales directamente si tienes dudas Mira, he visto que he hecho fotos a esta chica pues contacta a esa chica y pregúntale cómo ha sido la experiencia Normalmente suelen tener una web y suelen dar la cara no se suelen esconder y no... O sea, es fácil saber quién es, dónde vive y cuál es su nombre A mí, si yo entro a una cuenta de un fotógrafo y no veo cuál es su nombre o sea, no sé cómo se llama ni de dónde es yo sospecharía un poco... Lo veo un poco raro, ¿vale? Esto va relacionado también con lo siguiente que es el contrato Exige siempre, siempre que te hagan fotos un contrato de imagen Este contrato de imagen sobre todo en este tipo de fotografías que es boudoir es muy importante porque he visto cosas muy horribles de que vendan estas fotografías sin tu consentimiento Estas fotografías son tuyas son íntimas y solo si tú das tu permiso se podrían poder usar ¿De acuerdo? Entonces yo siempre pido permiso para utilizarlas para mis redes sociales a no ser que haya alguna fotografía que sea muy íntima y no quieras que se use pero pido permiso explícito por contrato Este contrato te protege a ti y al fotógrafo Eso no quiere decir que luego el fotógrafo se le vaya en la cabeza y pueda hacer algo con esas imágenes Pero a mí no sé si es un contrato el cual te da un mínimo de garantía digamos de alguna manera pero no seamos tan ignorantes de decir mira, he hecho un contrato y ya estoy a salvo No, no es así la verdad El contrato solo pueden pasar por el forro Que luego se les vaya a caer el pelo Pues sí Seguramente se les caiga el pelo pero el contrato no es algo que es infalible ¿De acuerdo? Pero bueno Exígelo Exígelo siempre No te hagas fotos sin contrato nunca ¿Vale? Quería aconsejarte un poco el tipo de ropa o los tipos de looks que te aconsejo para una sesión de boudoir y sería más bien lencería fina bodys batas unas camisas por ejemplo unas camisas abiertas unas camisas grandes de tu novio de tu padre o algo así que dan muy bien un corset también puede ser muy bonito también por ejemplo igual unos shorts o incluso algo de ropa interior deportiva puede quedar muy chulo mirad un poquito ejemplos de fotografía boudoir podéis ir a mi web si queréis y meteros en mi porfolio y veréis un poquito qué tipo de ropa se suele llevar no suele ser muy transparente tampoco o si es transparente con la pose se arregla para que no quede muy sexual la idea es que quede sexy y sensual no sexual acordaros ¿vale? en cuanto al maquillaje o a preparación de la sesión te diría lo que he dicho antes por favor un maquillaje natural o resaltar algunas partes que te gusten mucho como tus ojos o un poco los mofletes pero no te pases porque no es una boda es una fotografía íntima de cuando te estás cambiando de cuando te estás preparando no es para ir como un payaso ¿vale? para que me entendáis claro lo que sí que es muy importante es la preparación antes de saber qué orden vas a hacer los cambios de ropa o sea que tengas una preparado por ejemplo si voy a empezar con un body o voy a empezar por ejemplo con un sujetador y el sujetador me aprieta y me deja marcas eso dejarlo para lo último entonces llegas a la sesión de fotos ven con una ropa anchita que no te aprete mucho ¿vale? para evitar las marcas en la barriga marcas del sujetador y te pones un body que tiene la espalda abierta para no tener toda la espalda marcada con las líneas del sujetador entonces es importante planificar primero me pongo esto que tiene pocas marcas y aprieta poco es un poco más suelto y luego me pongo un sujetador que me aprieta más y me van a quedar marcas es súper importante porque eso luego da mucho trabajo de quitar y pueden quedar rojeces ya no es la marca en sí son las rojeces que te pueden quedar es un poco horrible vigila con el maquillaje si te pones de cara que no te quede la tonalidad de la cara de una manera y luego el cuerpo de otra porque queda bastante feo igual que si hacéis rayos uva vigilar porque hay personas que el rayos uva pues el color que le pilla la piel es muy feo y es algo con lo que tienes que ir con cuidado o sea si sabes que te quedas naranja con el rayos uva no te pongas en rayos uva vigilar también con el tema de la depilación ¿vale? ¿por qué digo esto? porque cada persona es un mundo y yo no me depilo pero me afeito y depende la piel que tengas o depende como esté esa semana o depende mil cosas pues sé que se me irrita más la piel o no yo me lo noto entonces yo si me fuera a hacer una sesión de fotos pues me gustaría ir afeitado por ejemplo pues igual luego unas cuantas horas antes para que la piel no me llegue súper irritada o cosas sí me les vale vigilar no cortarme etcétera o sea ir con cuidado con eso si te dais un granito o sale un grano en la cara o en el cuerpo o lo que sea es mejor dejarlo y decirse al fotógrafo oye más hay un grano aquí enorme o en la pierna o en la ingle ¿por qué? porque es mejor dejarlo y nosotros lo quitamos en Photoshop que no que empieces a poner un montón de maquillaje que se queda ahí una cosa enorme y es más difícil simular luego que realmente simplemente que lo quitemos con Photoshop ¿vale? en cuanto al lugar donde hacerte las fotos esto ya va a gusto del fotógrafo y un poco lo que tú quieras hacer pero como ideas pues lo típico yo lo que más recomiendo encarecidamente es un estudio porque por estudio está preparado para ello hay muchos estudios de alquiler ya tienen sus camas tienen sus fuentes de luz tienen sus camerinos etcétera lo cual va a facilitar mucho el trabajo de todos pero siempre puedes alquilar un hotel los hoteles si alquileras una habitación de un hotel intenta que sea lo más grande posible para tener suficiente espacio vital y para que puedan hacer las fotos bien ¿vale? sin que quede muy deforme de cuando cuanto más pequeño sale sitio más se tiene que acercar con la cámara más deforme vas a quedar ¿vale? los AirBnB es algo muy popular que estoy haciendo últimamente bastante solo con personas que ya conozco de confianza o si voy acompañado alquilas un AirBnB para un día y entonces puedes hacer una sesión de fotos mirar bien las fotos antes mirar bien por donde se pone el sol ¿vale? esto ya el fotógrafo debería aconsejaros o lo podéis hacer en vuestra propia casa si lo hacéis en vuestra casa pues llevar de nuevo un fotógrafo de total confianza porque es tu casa ¿sabes? al final ojo ojo con esto muy importante durante la sesión mientras te estás haciendo fotos pedir si no te lo ofrecen que te vaya enseñando todas las fotos si alguna foto no te gusta dile bórrala ¿vale? yo lo primero que digo oye si una foto no te gusta me dices se borra y punto porque yo no quiero tener una foto que a ti no te gusta y si esa foto a ti no te convence o es muy sexy o lo ves muy sexual o lo que sea me lo dices y se borra y porque es importante que vayas viendo las fotos es para que veas como puedes mejorar o si es tu lado bueno o no y le puedes dar ir dando feedback al fotógrafo de esto me gusta esto no me gusta es la manera de que tú estás pagando por un servicio y el cual tú sabes que al finalizar eso sabes que lo que has hecho te gusta porque si no le vas explicando que es si te gusta o no te gusta pues el fotógrafo no sabe si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal entonces es súper importante ir dando este tipo de información al fotógrafo y que él te la pida o sea esto tiene que ser algo ¿vale? y lo más 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 importante de todo pásatelo bien sé tú misma disfruta no pienses en cosas raras es algo muy natural es un recuerdo para ti para siempre disfrútalo disfrútalo de verdad o sea creo que es una experiencia súper chula he tenido gente de todo tipo haciendo sesiones de boudoir y creo que nadie se arrepienta de haberlo hecho y te queda para posteridad y te queda para siempre ahora os voy a dejar con la modelo unas pequeñas preguntas que le voy a hacer y un making of espero que os guste mucho bueno pues estamos aquí con Anli ¿no? como quieras y es su primera sesión de fotos profesional y es su primera sesión de fotos boudoir y yo he pensado que era una oportunidad única para preguntarle a alguien ¿qué es lo que te motiva? ¿por qué te quieres hacer un tipo de sesión de fotos así? y yo he visto que tiene un canal de YouTube muy chulo y que le está metiendo muchas ganas y habla muy bien entonces os voy a dejar aquí debajo su YouTube ¿vale? por si queréis seguirla y ver un poco lo que hace y bueno An explícanos un poquito primero de todo te voy a poner un apuro ¿cómo me has encontrado? sinceramente porque mi novio me lo recomendó o sea me dijo mira este chico que hace unas fotos muy chulas y tal y te estuve mirando y dije oye me convence un crack luego le saludamos muchas gracias y ¿por qué has decidido hacer una sesión de fotos boudoir y no de otro estilo? porque estuve hablando contigo y te propuse varias cosas y tenías muy claro desde el principio que quieres hacerte un estilo de fotografías así supongo que ya habías mirado otros estilos de fotos o tienes alguna motivación o no sé explícame lo primero es porque creo que se sale mucho de lo que yo entiendo como foto de Instagram por así decirlo porque aunque yo soy una persona muy liberal y todo el rollo creo que nunca me hubiese atrevido a hacerme una sesión de fotos así por la simple represión que puedes tener subiendo fotos de ese estilo pero vi tus trabajos y pensé pues quiero probar ¿te refieres a qué dirán tus amigos? familia sí 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 por estar en lencería ¿no? a ver hay muchas malinterpretaciones también con lo que es la fotografía boudoir y ya os lo he explicado en otros vídeos anteriores y la gente tiende a sexualizarlo mucho o verlo como si fuera algo sexual si vais a ver las fotos que uso de Anne también evidentemente depende mucho de la persona que esté viendo las fotos ¿vale? pero si os fijáis buscamos mucho la sensualidad no buscamos la sexualidad y vamos con mucho cuidado con eso ¿vale? entonces no intento representarlo que no está mal si ella luego quiere unas fotos más sexuales y otro día se anima a hacerlas pero es otro tipo de fotografía entonces yo lo que le propuse a ella es un tipo de fotografía sensual muy bonita y sobre todo lo que para mí muy importante es que sea un recuerdo muy guay ¿vale? entonces ¿qué le dirías a la gente que seguro que hay gente que te va a decir mira esta va así sinceramente que si no lo han probado no pueden decir ni cómo te sientes ni porque mucho menos puedes juzgar a una persona por lo que está subiendo tendríais que haber visto cuando ha entrado porque estaba nerviosa la pobre y ahora también le estoy poniendo apuro porque bueno no es una situación tampoco muy cómoda y tal pero tengo que decir que desde el primer minuto o sea súper bien y vais a ver los resultados y nada os vamos a dejar un poquito más de cómo va la sesión y luego hablamos un poquito más con Anne oye súper bien ¿qué quieres decir? va nada más a trabajar a trabajar venga vamos vamos